hola amigos y amigas ojalá se la estén pasando a todo dar en este jueves y mañana viernes sea de maravilla para todos y además que tengan una muy bonita y feliz navidad pues el día de ayer un reportero local de acalpulco le puso una arrastrada al inquilino de palacios le puso una moquetoneada amigos alcacas que bueno que bueno que todos que no están todos atrantados que no están todos encandilados o dormidos y no se están tragando amigos ya la verborrea mañanera ni la propaganda de este wey que les receta todas las mañanas parece que ya no le funciona el brebaje a la de las mañaneras al loco de palacio parece que ya no le está funcionando el brebaje que le da a todas sus mascotas porque amigos ya hay mucha gente ya hay muchas personas que están despertando del letargo este reportero lo baja de la nube lo baja de la nube el inquilino del palacio mostrándole que es mentira que todo está bien en acapulco es mentira le refriegan sus propias narices las mentiras mañaneras primeramente no hay agua no hay agua potable no hay agua suficiente amigos en acapulco y además mucha gente está muy enojada porque la están dejando fuera del censo no fueron censados y esto amigos a la gente la tiene pues desesperada porque no las no le están llegando las ayudas que este wey prometió este baboso está dejando fuera de sus propias ayudas a sus seguidores a los cuales dice amar y ojalá ojalá le paguen con el mismo amor que les está dando amigos porque ya saben ustedes que él dice que amor con amor se paga ojalá más gente se dé cuenta de lo farsante de este merolico de barrio vamos a ver este vídeo amigos como este reportero valiente y decidido le pone una arrastrada y lo pone parejo al inquilino del palacio al merolico de barrio queriendo saber si los van a censar o no desde ayer están tomados los pozos de agua de la capama que de la sierra de coyuca de benítez que está protestando porque tampoco han sido censados hay esa molestia hay esa preocupación no sé si la secretaria de bienestar puede atender a la prensa local para poder dar respuesta a la población que también a nosotros como reporteros nos preguntan que además presume sus 100 mil soldados de la guardia nacional y el reportero le muestra que pueden ser un millón y no pasa nada porque sigue la quema de camiones y la regadera de cuerpos por todos lados en acapulco la verdad es un desastre le muestran sus jetas el desastre que es acapulco la de la seguridad presume a los 8 mil elementos de la guardia nacional 10 mil los 10 mil pero ayer en la costera en casi enfrente del sisi justamente en la esquina donde están construyendo el hospital del iste hombres armados quemaron un camión de el servicio público pareciera que la seguridad de la guardia nacional ni el ejército ni la policía estatal y ni las 100 patrullas que contrató la alcaldesa están funcionando en inhibir por lo menos al crimen organizado que está en la impunidad total regando cuerpos en acapulco en las colonias e incendiando camiones en plena avenida costera entonces hay esa también es ese clamor de la gente se va a atender todo y este y